Hola que tal amigos del youtube, que tal como estan? un saludazo, recuerden no olviden dejar su like, pongan sus comentarios y suscribanse al canal el dia de hoy les voy a hacer lo que es una pequeña presentacion de la luz, una demostracion de los movimientos y de los colores que tiene la luz la LED Bean Wash de 19 LEDs, ok? espero y les gusto este video, recuerden de suscribirse al canal y poner sus comentarios en la parte de abajo asi es que vamos a mostrarles la funcionalidad de esta luz ok, aqui tengo las dos luces que voy a estar utilizando, ya las tengo yo aqui en el DMX, ya las tengo puestas son dos luces y el perfil que estoy utilizando es el que dice LED Moving Wash 19 como tengo dos luces, la primera luz esta en el canal 1, que es esa y la segunda luz esta en el canal 17, que es esa, porque la estamos trabajando en modo de 16 canales ok? ahora nos vamos aca, aqui tengo ya unas escenas, pero vamos a hacer una nueva para mostrarles este, los movimientos y este también los colores, primero voy a poner un color blanco para mostrarles los movimientos, como pueden ver este es el, este va a ser el tildeo bueno, vamos a comenzar con el paneo, que es este, para la, para la izquierda y para la derecha ok? so ahi ustedes pudieron ver como se mueve la luz ahora vamonos con el tildeo, hacia arriba hacia abajo, ok? vamos a ponerle en la parte de arriba y ahora vamos a hacer un paneo para que ustedes la, puedan apreciar mejor, ahi tenemos el paneo bien entonces ahora, la voy a poner el, la cámara aqui enfrente para que ustedes puedan ver ahi en la parte de enfrente voy a hacer el, lo que es el, el wash y lo que es el beam, para que ustedes puedan ver como se mira ya en los salones ok? ah, como pueden ver ahi esta la parte de atras de, de mi, de mi yarda vamos a decirlo por asi, este, tenemos lo que es, eh, aproximadamente uno esperenme, dejen me muevo el teléfono, de la cámara para aca tenemos lo que es aproximadamente unos 50 pies de aqui a donde esta la, la cerca vamos a levantar un poquito la luz para que vean como se hace el, 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 ah, el, el wash ahi lo pueden ver ustedes ese es el wash vamos a hacerlo en forma de beam y ahi se cierra ese es el, el, en forma de beam ok? ustedes pueden verlo ahi ok? ahora vamos a poner otro color vamos a irnos con el rojo y vamos a quitar el blanco, ok? y ahi ya se ve color rojo ese es el beam o el rayo podamos decir el rayo y ese es el wash ok? vamonos con el siguiente color que es verde vamos a quitar el rojo ese es el color verde ahi tenemos lo que es la parte del wash y ahora tenemos lo que es el beam ok? wash beam ok? vamos a poner el color azul vamos a quitar el verde y ahi tenemos lo que es el wash de color azul ponemos el beam y ponemos el wash ok? bien vamonos al siguiente color que es el blanco y saben que? vamos a agregarle un rojo y que creamos con este creamos un color como casi rosita vamos a decirlo así lo hacemos pequeño lo hacemos amplio ok? vamos a quitar el el rojo y vamos a agregar el verde y hacemos un como un color este verde pálido no recuerdo como le pudiéramos llamar a este color como pero bueno vamos a quitar el verde vamos a agregar el azul y hacemos como un tipo violeta digamos así ok? ahora le ponemos el rojo y quitamos el blanco y hacemos un morado ok? ahora quitamos el el azul y metemos el verde y hacemos un como tipo amarillo no? ahi esta color amarillo ok? en la cámara casi no se aprecia mucho pero aquí en vivo se mira muy bien ok? ah ahora le voy a mostrar un poco lo que son los movimientos de la luz yo ya tengo unos este unas escenas ahí guardadas así es que se las voy a mostrar un poco déjenme también les quiero mostrar algo aquí por ejemplo si ponemos este ahí va a cambiar de color diferentes colores los tres los cuatro colores que son verde perdón rojo verde azul y blanco ok? y ahora vamos a ponerle un movimiento y déjenme les muestro que ahí va a estar moviéndose la luz este es uno de los movimientos ya estos movimientos ya vienen de fábrica ahí en el DMX así es que está bien fácil de hacer movimientos tenemos uno más rápido vamos a poner uno que esté más rápido ok? ustedes pueden ver estos son los movimientos de la luz ok? vamos a poner uno que esté lento bien lento este está bien para las canciones que estén lentas ¿no? y lo que pueden hacer es como como pueden ver cambia la este cambia de este cada luz cambia de movimiento así es que no están en el mismo lugar todo el tiempo ¿no? bien perfecto ok? espero les haya gustado este video este esto fue lo que es la la una pequeña muestra de lo que es las funciones de esta luz de estas luces que tenemos en este aquí para llevarlas a los eventos recuerden de suscribirse al canal dale like a los videos y también estén pendientes porque voy a estar subiendo el review el la como se dice en español este la reseña de lo que es estas luces muy buenas muy buenas bien baratas bien baratas también y muy práctica de utilizarse ok como les dije anteriormente estas luces las voy a utilizar para para al usar lo que son las bandas o también para al usar lo que es la pista de baile la quinceñera o la pareja de la boda este de esa manera pues no necesitan tener muchas de las de las parla y se llaman de unas chiquititas y con estas pues ustedes pueden este limpiar todo lo que es una pared o todo lo que es este la pista de baile así es que muchas gracias por el apoyo recuerden una vez más suscribirse al canal darle un like al video y nos veremos en el próximo video ahí estamos hasta la próxima amigos